Son razones de peso que tiene el Club San Silvestre para que esta noche se cumpla el gran concierto de amor y amistad, ya que con los fondos reunidos los patinadores de alta competencia podrán beneficiarse. Muchos de nuestros deportistas quedan a nivel nada más local e intentando ser o pertenecer a la Selección Santander, pero para poder pertenecer a la Selección Santander nosotros nos toca por obligación ir a eventos nacionales, es un requisito que pide la Liga Santanderiana, entonces como todo es dinero, entonces la idea de nosotros es recoger fondos para poder pagar la inscripción de deportistas que es siempre costosa y la inscripción del club que también es muy alta. Salsa al Barrio, la Orquesta Setamboy y el Vallenato de Cristian Mendoza harán que los deportistas puedan obtener los recursos para su preparación y de esta forma alinearse para enfilar la Selección Santander. Es que un deportista por lo menos en esta etapa de los eventos nacionales, un juego de rueditas hoy día nada más cuesta así alrededor de 800 mil pesos y ellos para cada competencia, ellos tienen que presentarse a nivel nacional un promedio de 5 a 6 competencias en el año, entonces tienen que tener buenas ruedas para poder presentarse en las pruebas. Su mayor objetivo como entrenador es lograr que más competidores sean reconocidos a nivel país, donde Barranca Bermeja logre una posición superior en esta disciplina. Y la idea de nosotros es apuntarle al máximo para el próximo año a tener deportistas en Selección Santander. Esta noche el Salón Apiai del Club Infantas no solo abrirá las puertas para este gran concierto, sino para sumar a los deportistas que se preparan para nuevas competencias a nivel departamental y nacional.